Rosario se convierte por cuatro días en la sede nacional de la historieta. Te invitamos a compartir la Crack Bam Boom en su edición número 13. Bueno, este año espectacular, como siempre. La Crack Bam Boom número 13 nos trae la conmemoración del aniversario número 80 del nacimiento de Fontana Rosa. Eso hizo de que nosotros pensemos, a ver, ¿cómo es el humor en la historieta? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Entonces vamos a tener charlas, debates. Tenemos un invitado de lujo, como es Esteban Podetti, que va a venir a mostrarnos sus cosas. Tenemos una muestra en la sala Labardén del arte de Sergio Langer, que también es un humorista de primera. Y además también están los invitados internacionales, como Jeff Loeb, que es un guionista norteamericano, guionista de Batman, de Superman, de Spiderman, pero también guionista de películas y de series. Y también está Cindy Guzmán, que es editor brasileño, que viene a ver material que le quiera presentar la gente, o sea, los artistas. Y por ahí, si le gusta algún proyecto, ¿quién te dice? Ya tenés el contacto con Nueva Editorial. Bueno, y la cereza del postre el domingo con el gran desfile. Y el domingo está el desfile de cosplay, como siempre, en donde viene toda la familia y pasa el mejor día del niño posible. ¿Qué más te gusta de este tipo de convenciones? Y que te encontrás siempre a gente que le apasiona la ver los disfraces, o todo esto de los cómics y los mangas, y es muy divertido. Muy lindo. ¿Te recomendás a la gente que venga, la que no la conoce? Sí, obvio, obvio, totalmente, que venga. Bueno, vos también, ¿te viniste con producción? Sí, sí, estuve bastante tiempo haciendo las cosas, así que, bueno. ¿Primera vez o ya has venido? No, ya he venido años anteriores, así que, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la convención? Y está bueno porque es estar con gente que comparten los mismos gustos, y es como que te sentís cómodo, porque es como que gente, no sé, con los mismos gustos. Las expectativas son bastante buenas, bastante altas. En general hay mucha ansiedad por ver al invitado principal, que es Jeff Loeb, que es autor de uno de los cómics más famosos de Batman. Así que, bueno, bien. Imagínate, acabo de abrir y ya hay cola dando la vuelta para entrar. Sí, la verdad es la primera vez que vengo. ¿Primera vez? Bueno, ¿vos ya has venido? Sí, es la tercera vez que vengo ya. ¿Sos la que lo trajiste? Sí, de su pareja. Bueno, un poco expectativas para este año. Y como siempre, la rompe. Un furor, lo decían. No, pero seguramente venga a verlo porque me parece piola. ¿Qué te parece este tipo de convenciones? Está bueno, me gusta poder venir a comprar cosas, bueno, sacarme fotos con cosplayers. Pues me gusta ver, no sé, me hace ilusión ver personas vestidas de series que me gustan. ¿Llegó mucho tiempo decidirte? ¿Fue fácil? No, la verdad que no, a mí me gusta esto, así que decidí hacerlo. Bueno, este año, ¿qué venís a buscar a la convención? Nada, paso para pasarla lindo. Para pasarla lindo. ¿Vas a participar el domingo del desfile? La verdad lo tengo pensado y eso lo estoy viendo, pero por ahora es un sí. Por ahora es un sí. Bueno, a ver, una vueltita, mostálo. Ahí digo. Gracias. Bueno, contame, ¿de qué te disfrazaste? De Godzilla. Ajá. ¿Tienes muchas ganas de este disfraz? Eh, sí. ¿Ya viniste o es la primera vez que venís acá? Eh, la primera vez. ¿Y qué te parece por lo que viste? ¿Te gusta? Eh, sí, me gusta. Bien. ¿Le compraste algo? ¿Ligaste algo? Sí, me compré algo. ¿Qué te compraste? Godzilla. El Godzilla. tså. Doce.